Estamos a la altura de los puentes de la Ruta 51, contemplando los crecimientos del río Areco en este 18 de agosto del año 2012. Estamos contemplando en dirección balneario de Carmen de Areco, desde la ruta en dirección a la nueva planta Querrico, vemos el cauce del río Areco totalmente desbordado. Cuesta mucho identificar dónde va el canal. Progresivamente la cámara se va acercando. Ahí estamos viendo ya el canal del río Areco donde va. En ese punto se va a unir, más o menos unos 500 metros, se va a unir con su afruente el Arroyo Tatay que viene, la cámara sigue girando hacia la izquierda, en ese punto ya el Arroyo Tatay está llegando a su desembocadura. El resto de la cañada que estamos viendo, el camino que no se usa actualmente, detrás de esa línea de árboles que señala el camino cerrado, sigue la inundación. Ahí se produce un espejo de agua, que es el desborde propio del Arroyo Tatay. En ese punto ocurrió una desgracia durante las intensas lluvias caídas entre el 29 y el 3 de enero de 1953. Habían bajado de la ruta dos jovencitas, 14 años, ellas llenas de alegría, Margarita Enriqueta Flur y Elena Rosa Ulloa. Bajan de la ruta y entran a mojarse los pies en ese espejo de agua producido por el Arroyo Tatay. Claro, ellas creían que solamente el río era el peligroso y que el río estaba lejos. No se dieron cuenta que por debajo de esas aguas corría el canal de la fuente. Caminaban y caminaban mojándose hasta las rodillas, abrazadas, juntas, seguramente riéndose, de pronto pisaron en falso. Ese fue el punto culminante donde las traga el Arroyo Tatay y las lleva a la correntada. Se cuenta que Carmen de Areco se enlutó por unos días. Todo Carmen de Areco venía a ver la inundación y a contribuir ayudando a las búsquedas de las dos chicas. Cuando fueron encontradas, dicen que estaban abrazadas fuertemente, seguramente a causa de los espasmos y estertores de los ahogos. Fue una tragedia muy comentada que enlutó no solo a las familias, sino a todo Carmen de Areco en estos años 1953. Y fueron estos sucesos que ocurrieron también en nuestros 200 años de historia.